muy bien estamos aquí de nuevo para en esta ocasión les voy a mostrar cómo compilar AMBER 22 y AMBER 22 23 para usar gpu es uno de los primeros pasos es cargar el AMBER SSH de las instalaciones previas de serial en paralelo y luego movernos a donde se encuentra nuestro folder de AMBER SOURCE y al folder siguiente paso bueno desde luego hay que tener ya instalados los controladores de NVIDIA en mi caso puedo checar eso con el comando NVIDIA y ahí se ve el GPU de NVIDIA también se ve la versión de CUDA que estoy usando y hay un otro vídeo que puede ver en mi canal para instalar eso y hay que editar nuestro RunC-Make en esta ocasión para que además para que lea el MPI de la instalación pasada lo voy a volver FALSE y este menos de CUDA lo voy a volver DREW todo lo que se necesita entonces voy a ejecutar de nuevo el RunC-Make el primer paso para que lea esta nueva configuración y genere lo que se necesita desde luego idealmente no debe haber ningún error esto fue muy rápido entonces como aparece esta sección donde dice MPI of OpenMPP of CUDA on estoy sospechando que si funcionó fue muy rápido en efecto le voy a dar make install estoy pensando que no hice el test el make test de paralelo no sé si voy a hacer el de ahora si vale la pena porque usualmente si todo funciona toda la compilación funciona muy inusual que no pasen los test entonces voy a pensarlo en lo que esto compila y y este lo haré o no o si lo quieren ver algún vídeo ya saben dejen sus comentarios sus preguntas ahí en el en youtube si les gusta suscríbanse si quieren ver más vídeos pues solicitudes ojalá lo puedan compartir con todo el mundo para que llegue a los suscriptores eso sería muy padre y bueno vamos vamos a ver que esto acá bueno lo logramos se compiló correctamente como pueden ver no hubo ningún mensaje de error y si viéramos el folder de los plenarios de Amber ahí tenemos que las cosas más recientes aquí está PMD CUDA quick CUDA, MDGX CUDA, CSP TRAJ CUDA, todo todo está perfecto bueno espero que ustedes no tengan problemas en su instalación y me logramos preguntas y comentarios de abajo chao chau 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 chau